Música Sorprendidos en Pinamar por la aparición de una yarará en el estacionamiento de Hacienda de la Municipalidad de Pinamar. ¿Confirmado que es de esta especie? Sí, es una yarará que se llama de la Cruz. Es una yarará verdadera. La realidad es que es una especie que acá no se había encontrado. O sea, es raro encontrarlo en esta zona. No es de las comunes. Pero bueno, la realidad que se encontró, nosotros cuando fuimos al lugar estaba muerta en realidad. Porque bueno, la había pisado un auto. Pero bueno, lo mismo lo trajimos al centro de zoonosis y la hicimos ver por especialistas también para reconfirmar nuestra hipótesis que fue una yarará. Y bueno, sí, efectivamente era. ¿Es una especie venenosa? Sí, es venenosa. Raramente son mortales, pero sí son venenosas. Y bueno, en el caso de que haya una mordedura por este tipo de serpientes, hay que acudir rápidamente a un centro de salud. Y bueno, el equipo médico ya está entrenado para saber qué hacer y cómo actuar dentro del protocolo que ya está armado ante una mordedura de este tipo de serpientes, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo y el tiempo que uno tiene para llegar hasta un centro de salud? Son entre 6 horas hasta 10 horas esta especie. Lo que recomendamos es que rápidamente vayan a hacerse atender porque cuanto antes se empiece a actuar, mejor es, ¿no? Cuando ocurre un caso de mordedura, la gente suele hacer torniquete, suele hacer un montón de cosas y en realidad no hay que hacer nada. No hay que hacer torniquete porque el efecto que tiene el veneno es fuertemente necrotizante, o sea que destruye el tejido. Si nosotros hacemos un torniquete, lo que hacemos es que el veneno se concentre más en la zona del miembro o del brazo, de donde nos muerda. Y bueno, el efecto es mucho mayor que si circula por el organismo y como que se va diluyendo. Entonces la idea es no hacer torniquete, no hacer algún corte donde hubo la mordedura, no chuparse la herida, nada. Lavarla, nada. No maniobrar de ninguna forma y dejar que los especialistas del hospital lo hagan, ¿sí? Cuando llegue uno al centro de atención. ¿Cuál es el tratamiento? Normalmente lo que se hace es un análisis de sangre para ver la concentración de veneno y en base a eso se define si se coloca el suelo antiofídico o no. Según la concentración y demás. La idea es que si uno lo muerde en una víbora, esté tranquilo, porque si uno se acelera es como que se reactiva todo el tema del veneno. Entonces que uno se trate de estar tranquilo dentro de lo posible. Si se puede identificar en la especie mejor, si hay alguien con esa persona que pueda sacar una foto y demás, el equipo médico en realidad lo beneficia saber qué tipo de especie es. Ahora bien, ¿cómo aparece una yarará que no es autóctona del lugar en el centro de la ciudad? Hay varias hipótesis en realidad. Puede ser que hay mucha sequía, eso también hace que se encuentre este tipo de animales quizás en el centro donde nunca se ve. También puede ser por algún transporte de madera, de lo que fuere, que haya venido dentro de esa escondida que no se haya podido ver. Pero la realidad es que lo que no hay es que alarmarse porque no es algo común. Bueno, las recomendaciones serían, si uno ve una serpiente, comunicarse rápidamente al centro de zoonosis al 491669. Bueno, y nosotros sabemos en ese caso, seguimos el protocolo que ya tenemos descripto para actuar. En el caso de la gente con sus viviendas, de tener los pastos cortos, también no tener cúmulos de troncos o ladrillos o lo que fuere, es cerca de la casa, ¿no? Y si uno tiene que ir a lugares donde están los pastos largos, o sea, proveerse de botas, de guantes, uno tiene que maniobrar maderas o cualquier material que haya estado depositado en un lugar fijo durante mucho tiempo. También observar, ¿sí? Que no haya nada, también por el tema de las arañas, no solo de las serpientes. Es fauna autóctona, o sea que tampoco es que se debe matar, sino que en el caso de que haya, nosotros lo que tratamos es de recuperarla, o sea, de agarrarla, tenerla viva, porque eso también beneficia para realizar los zonos antiofídicos. O sea que la idea es que la podamos conservar viva y nosotros damos aviso rápidamente a fauna silvestre y coordinamos con ellos para que vengan a buscarla y, bueno, ya se ocupan ellos, ¿no?